Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión, tú eres tu luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viví en dolor, en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres sol, tú eres grito Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión